Hola chicos, con juegos como Stray y Xenoblade Chronicles 3 en camino, los jugadores pueden estar seguros de que Julio tiene una buena cantidad de lanzamientos para mantenerlos ocupados. Es por eso que hoy veremos los 10 nuevos próximos juegos más importantes que llegarán en julio de 2022. Si buscas pagar menos en la compra de tus juegos, visita la web Eneva.com. Ya son más de 6 millones de personas que ahorraron en juegos de aventuras, deportes, RPG y acción gracias a Eneva. Descarga su app o entra a la web. Está disponible tanto en España como Latinoamérica. Aprovecha los grandes descuentos en la compra de tus juegos o tarjetas prepago entrando al link de la descripción. Número 10. Stray. Quizá el juego más interesante que sale a la venta en julio es Stray, de Blue 12B Studio, un juego sobre un gato que en un mundo cyberpunk habitado por cyborgs busca encontrar el camino a casa. Es un juego de mundo abierto y los jugadores progresarán a través de la exploración, la resolución de puzles y las plataformas. Los avances publicados revelan que el mundo de Stray es inmersivo y ajetreado, lleno de callejones estrechos, paps lugubres y extraños robots con monitores RT por cabeza. Sin embargo, no es un mundo totalmente seguro y los jugadores tendrán que enfrentarse a enemigos conocidos como Zarks, que atacan en enjambres. El juego está previsto que salga a la venta el 19 de julio para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5, y estará disponible de forma gratuita para los suscriptores de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium en su lanzamiento. 9. As Ducks Falls Descrita como una aventura interactiva, este título nos ofrecerá una emotiva historia a través de una original animación, la cual mezcla imágenes reales con un colorido arte. La historia se cuenta a través de imágenes estáticas, siendo así un medio de interacción con el jugador. Este videojuego narra la historia de dos familias en las que sus trayectorias chocan en el desierto de Arizona durante el año 1999. Podemos disfrutar de él a partir del 19 de julio en PC, Xbox Series X y S y Xbox One, plataformas en las que también estará disponible de salida en Xbox Game Pass. 8. Dread Out 2 En el juego, los jugadores serán llevados a un viaje en tercera persona a través de historias, leyendas y folclor de Indonesia. Además, los jugadores asumirán el papel de Linda Maylinda, una estudiante de secundaria con la capacidad de sentir y ver fantasmas. Linda deberá utilizar sus habilidades junto con su smartphone para salvar su ciudad natal de las fuerzas oscuras. Además, en la escuela los desarrolladores introducen un combate cuerpo a cuerpo mejorado y con más exploración. También los jugadores podrán explorar la ciudad natal de Linda, completar misiones secundarias y profundizar en la historia. Igualmente, los jugadores deben estar preparados para luchar contra varios monstruos enemigos, como el cirujano Gorr y Kuntilanak. Asimismo, Linda puede utilizar sus habilidades, su smartphone y sus proyectiles para derrotar a los fantasmas físicos y completar la aplicación Gospedia. La Gospedia app incluye varios mitos y misterios locales que hay que descubrir por el camino. Dread Out 2 se lanzará el 15 de julio en las plataformas Xbox y el 20 de julio en PlayStation, con un precio de unos 20 dólares. Ya se encuentra disponible para poder disfrutarlo en PC a través de Steam. 7. Loopmancer El protagonista del juego es Xi'an, un investigador privado que está buscando pruebas de la desaparición de una famosa periodista. En el medio del caso, es asesinado para despertar nuevamente en su departamento y volver a revivir el mismo día tratando de descubrir qué le está pasando. El desarrollador Evrian Studio ha anunciado que el juego de acción Roguelite de desplazamiento lateral, Loopmancer, se lanzará para PC a través de Steam y Epic Games Store el próximo 13 de julio. 6. Fórmula 1-22 Los amantes de la velocidad deberían estar atentos a Fórmula 1-22, la última entrega de la franquicia de carreras de Fórmula 1 de Codemaster. Se ha implementado nuevas adiciones a la serie como la IA Adaptativa, que ajusta el ritmo de los vehículos de la IA al rendimiento del jugador para mantenerlo alerta en las carreras. El juego también contará con un Fórmula 1 Live, un modo central que permitirá a los jugadores coleccionar objetos virtuales como ropa, accesorios y vehículos. Los fanáticos de la realidad virtual también se alegrarán de saber que Fórmula 1-22 será compatible con la realidad virtual en PC para los cascos Oculus Rift y HTC Vive. El lanzamiento del juego está previsto para el primero de julio en PC, PlayStation y Xbox. Sin embargo, Fórmula 1-22 no será el único juego de deportes que se lanzará en julio, ya que los jugadores también pueden esperar Match Point, Tennis Championship, un juego que promete ofrecer una experiencia de tenis inmersiva que se lanzará el próximo 7 de julio en PC, PlayStation y Xbox. 5. Madison Este videojuego tendrá una jugabilidad perturbadora, amplificada con una narrativa inquietante. Los jugadores podrán seguir al personaje llamado Luca, torturado por el demonio Madison. Luca tendrá que realizar acciones que se describen como extremadamente perturbadoras. Madison contará con una cámara instantánea similar al de Fatal Frame, para ver de cerca las torturas por las que pasarán los personajes, interactuar con elementos y recogerlos. Los jugadores también podrán iniciar ciertos eventos que les harán perder la cabeza y perderse en la experiencia del juego a través de efectos visuales de alta calidad y sonidos nítidos. El lanzamiento del juego previsto inicialmente para el 24 de junio de este año se ha retrasado unas semanas. Madison saldrá el próximo 8 de julio de 2022 en PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S. Número 4. Rune Factory 5. Rune Factory 5 tiene lugar en Rigbar, un pequeño pueblo donde ocurren extraños acontecimientos. Como protagonista amnésico, los jugadores se unen a Sid para ayudar a mantener la paz. Además de ayudar a los distintos habitantes del pueblo, también los conocerás mejor, forjando amistades y participando en festivales. La agricultura, la pesca y otros encargos también empiezan a llegar junto con la inmersión en mazmorras para derrotar a los monstruos. Los jugadores pueden solicitar la ayuda de varios compañeros en la batalla e incluso establecer a uno de ellos. Actualmente Rune Factory 5 está disponible en Nintendo Switch y alcanzó 500.000 envíos en todo el mundo en mayo, pero este próximo 13 de julio saldrá para PC. Número 3. Arcade Hedon. Este juego de disparos cooperativo es una combinación de modos PvE y PvP que pasa por múltiples etapas a medida que los jugadores progresan. El estilo artístico es único respecto a lo que Illphonic suele crear habitualmente. Si bien está esterilizado en forma parecida a los cazafantasmas Spirit Unleashed, está muy lejos de Viernes 13 el videojuego y Predator Hunting Grounds. Arcade Hedon saldrá a la venta el 5 de julio en Xbox Series X y S, Xbox One y PlayStation 4, y ese mismo día saldrá del acceso anticipado en PlayStation 5 y PC. Aunque el juego está actualmente a 19 dólares en acceso anticipado en PlayStation 5 y PC, la versión de lanzamiento costará 30 dólares en todas las plataformas. Número 2. Digimon Survive. Inicialmente Bandai Namco presentó avances de Digimon Survive allá por el 2018, y desde entonces los fanáticos han estado esperando pacientemente el lanzamiento del RPG de estrategia de supervivencia. Pues bien, 2022 es finalmente el año de su lanzamiento. Digimon Survive ve un nuevo conjunto de personajes que se transportan a un nuevo mundo oscuro y extraño, donde deben luchar para volver a casa en algunas batallas clásicas de RPG de estrategia. Survive es muy diferente a la mayoría de los títulos de Digimon, ya que ofrece una historia mucho más oscura. Las decisiones que tomes a lo largo del juego afectarán la forma en que tu compañero Digimon evoluciona, en el progreso de la historia y también en la ganancia de múltiples finales, algunos de los cuales darán lugar a muertes sorprendentes. Survive es un título imprescindible para los fanáticos que crecieron con Digimon y buscan una experiencia más madura. Saldrá a la venta el próximo 29 de julio para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Número 1. Xenoblade Chronicles 3. Sinceramente, Nintendo Switch se convertirá en una de las mejores consolas de JRPG de la historia, y ayudándole a conseguir esta corona llega el último juego de la trilogía Xenoblade Chronicles, el tan solicitado y esperado Xenoblade Chronicles 3. Con la intención de encontrarse en algún punto intermedio de las dos entradas anteriores, 3 parece un regreso a entornos más abiertos y un estilo artístico ligeramente maduro, sin perder parte del estilo y la acción que aportó la parte 2. Todo parece indicar que están fusionando literalmente los mundos de las dos entradas anteriores, así que quién sabe qué significa esto para el mito de esta serie ya enrevesada. En cualquier caso, no podemos esperar a correr sobre gigantescas criaturas alienígenas que hacen las veces de continentes y a subir de nivel a nuestro elenco de adorables personajes de JRPG. Más vale que vuelva a haber un Opon en nuestro equipo cuando se lance Nintendo Switch el próximo 19 de julio. Eso es todo por hoy, déjanos un comentario haciéndonos saber cuál de los juegos que saldrán en julio es el favorito de ustedes. Si te gustó el video haz clic en me gusta, si no estás suscrito ahora es un buen momento para hacerlo, subimos videos nuevos toda la semana y la mejor manera de verlos primero es por supuesto una suscripción, así que haga clic en suscribirse, no olvide habilitar todas las notificaciones y como siempre muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima, adiós.